5 Secretos de la Cápsula Titán que no quieren que sepas Número 5 Cada asiento costaba la absurda cantidad de 250 mil dólares por viajero Número 4 Se rumorea que existen unos escalofriantes grabaciones de sonidos de ayuda de los 5 tripulantes antes de mu- Solo que esto no ha salido a la luz por lo perturbador que puede ser Número 3 Existe un paralelismo aterrador entre el creador del Titanic y el creador del Titán Ya que ambos dijeron que sus naves eran indestructibles e invulnerables Número 2 Un ex empleado fue despedido de la empresa por reportar a los medios las graves fallas de seguridad del submarino Titán Número 1 En internet existe un supuesto sonido de la empatante implosión del submarino No te puedo asegurarse 100% real pero te dejo el fragmento por si quieres escucharlo Advertencia, este sonido es horrible e inquietante, se recomienda discreción No te olvides de seguirme en mi canal de YouTube para ver videos bloqueados por Tito También en mi cuenta de Instagram por si quieres ver mi rostro Y por último echa un vistazo a mi sección de series para ver historias impactantes Tú decides No te olvides de seguirme en mi canal de YouTube para ver videos